¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a otro vídeo del canal de Mr. Magno, esta vez estamos con la parte 13, creo, de Final Fantasy III. Y bueno, recordaréis, la última vez conseguimos el laúd de Noah, o el arpa, o lo que fuera eso, una guitarra chiquitita que era una puta mierda. Y bueno, he subido un poquito de nivel, porque el otro día me dio por meterme en Youtube y mirar a qué nivel estaban por aquí, y estaban al 38, 39. Y digo, pero por favor, ¿cómo puede estar a tanto nivel? Sí que se tiene que aburrir horas para entrenar. Y bueno, la verdad es que no tengo ni idea de lo que hacer. Si os soy sincero, no tengo ni idea de lo que hay que hacer. Yo sé que... Hay que hacer algunas cosillas extras. Bueno, una, en concreto que para mí es una de las más importantes del juego. Bueno, sí, porque tiene unas cosas bien interesantes. Ve aquí, ¿os recordáis aquí que decía que no podía pasar por las montañas? Muy falso, ¿vale? Porque se supone que tú vuelas por encima de las montañas. Pues, se puede entrar por abajo, evidentemente. Me acuerdo porque estaba volando, cuando estuve entrenando, estaba buscando un buen sitio para entrenar. Y la verdad es que no lo encontré. O sea, por aquí, no sé. Bueno, da igual. Bueno, pues se supone que estos son enemigos fuertes. Se supone. La verdad es que no lo sé. Bueno, muy fuertes no son porque mueren fácilmente y quitan 200 de vida. Y, bueno, estaba buscando un sitio para entrenar. Y me fui a dar una vueltecita volando y descubrí que anda, digo, pero si... Si eso ya pasa por aquí, digo, que es verdad que no se pudiera pasar con el barco volador. Y me acordé de que hay ciertos eventos que solo se pueden hacer con... Voy a curar porque no me fui a que me maten a ninguno. Hay ciertos eventos que solo se pueden hacer cuando tienes el barco... ¿El barco este? O sea, el barco en el que puedas... No sé si lo tienes hasta el final del juego. Creo que se puede salir. Vale. Había ciertos eventos y antes, por si acaso, me aseguré... Y nada, era aquí, era aquí, definitivamente. Y este pueblo es muy importante porque aquí venden todas las magias. Además, me acuerdo... No lo vi en la guía, me acordé cuando entré. A ver qué me dice esta buena gente. Esta es la aldea de Doga. Todos los hechizos que aquí se venden son de origen ancestral. Pero han sido puestos a aldea por el maestro Doga. Tengo en uso una... Bueno, sí, la verdad es que... Para que quiero más. Hombre, la verdad es que si alguna vez consigo un mago rojo, volveré aquí. Pero la magia a teleportar debería ser en plan... Ir a la ciudad guisiana. Petra, hierro más y más, libra con... Vale, todas estas magias las tengo por ahora. Hay magias que se supone que no tienen. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a darle una oportunidad al pueblecito este. Temblor, no la tengo. Joder. Madre mía. Petra más tampoco la tengo. Drenaje tampoco lo tengo. Vale, estas magias son muy importantes. ¿Y qué tendrá que ver? Yo es que... No sé qué diferencia hay entre unicura y cura más. O sea, yo sé que unicura es cura de a todos, ¿no? Pero... No lo entiendo, lo siento. No... Puede ser que sea un poco tonto, pero vaya. A ver. Nivel 5, nivel 5, nivel 5, nivel 7. Vale, esa no me interesa. Aprender. Espejo. Y aprender que me quedo nomás. Ya está. Exacto de nivel 7. Temblor. ¿Qué más había? Petra más. Y... 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 Y compro una más, ¿verdad? Drenaje. Drenaje, drenaje. Vamos a ver. Lo malo es que... Yo creo que imagen está de nivel 10, ¿verdad? O de nivel 9. De nivel 10, creo que. O de nivel 9. Y los magos negros y los... ¿Cómo se dice? Los magos negros y los magos blancos no son capaces de llegar. Y los magos rojos tampoco. Así que... Aquí hay que buscar. Aquí hay que conseguir ya los trabajos. O sea, los trabajos que me faltan. Ahora los que me dicen... Este está en el centro. Bueno, la verdad es que no, no, no. Eh... No. De aquí no se compra nada. Ya he decidido coraza. Coraza. Bueno, el espejo también me viene muy bien. No, no nos vamos a engañar tampoco. A ver. Electro más más. También lo tengo. Masacre, bloqueo, cura... Anda, si tengo coraza... Ah, la tendré después. Hostia, estoy empanado. No me acuerdo de la mitad de las cosas. Resolve una cantidad... Una gran cantidad de bits. Una enorme cantidad de bits. Vale, pues... Con ni cura más me va a venir muy bien. Vale, el viaje. Este supongo que vendrá huida, escarcha... Ah, estas son las invocaciones. Eso no. Aunque no se os enterrará en Geomante. Bueno, no, no. Invocados, perdón. Geomante no. Vamos a hablar con este buen hombre. Bienvenidos a Mugares Cupo. Este servicio permite a vuestro grupo leer cartas de amigas y conocidos. ¿Otra no va a decir? Seguro que de pequeños es una pesadilla. Al final habéis salido bastantes huelecitos. Al menos parece que sabéis ir al baño solos. Hombre, Zid. No sé tú, pero sabéis muy al baño solos. Eh, sí. Para que me lo pregunte si no me dejas contestar. Al baño solos... Salvar el mundo... Lo que sea, las cosas normales que hacen unos niños... Bueno. Ya está. Ya me voy a dejar hacer todo. Eh, ahora esto ya es... Más importante. Ya no sé lo que hay que hacer. O sea, no lo sé porque yo tengo el laúd. Y se supone que con el laúd... Había una tía que estaba dormida. ¿Se puede subir desde aquí? Sí, se puede subir desde aquí. ¿Se puede? Se. Se supone... Que con el laúd... Puedes ir a visitar a una mujer. Que tiene... No sé si la recordáis. No sé si es la mía. Se parece mucho a la que nos dio la bota paladora. Es que está tumbada. Que la vimos en un sueño de lunes puede ser. Y... Joder, voy a bajar el volumen, macho. Que es que... Está el volumen bajo. Está al... Al 10. Me molesta. Mapa. Sigo diciendo lo mismo que digo todos los capítulos. Veo una gilipollez poner un mapa. Así. O sea, poner la magia en mapa. Sinceramente no sé dónde tengo que ir. Bueno, vamos a... Vamos a investigar un poco. Y si no lo encuentro, vale. Como siempre, cortaré ya hasta que esto surja. No. Bueno chicos, creo que voy a cortar el vídeo. Y ahora nos vemos. Bueno chicos, ya he encontrado lo que estaba buscando. Más o menos. Todavía no sé si esto es lo que tengo que hacer. Pero lo voy a indicar en el mapa. Os lo voy a enseñar en el mapa. Mejor dicho, indicar. No, porque no puedo señalar. Eh... Vamos a ver... Ahí. Donde estoy, debajo del reino este. O sea... Sabía en el contenido de dónde estoy, ¿no? Ahora mismo. Pues justo ahí hay que ir. La verdad es que está muy mal hecho. Porque aquí te pone que una casa y una cueva. Pero bueno, como siempre, ¿sabes? Siempre pone igual. Y lo que me molesta es que no te pone nada en plan... Los importantes. Vamos a ver. Mi pregunta es... ¿Quién sabe tocar el laud? ¿O se toca solo el laud? Claro. Claro, claro que sí. Claro que sí, joder. El laud de Noah comienza a sonar. Sus notas capaces de hacer despertar aquí. No sé. No me ha dado tiempo a leerlo porque estaba... Una cosa del sonido del juego. Hola, Noah. O sea, Ine. ¡Lo habéis conseguido! ¡Una ha despertado! ¿Qué bien he dormido? ¡Lloro! ¡A miembro ahora! ¡Como ordenes, mi señora! Tengo que estirar las piernas. Esta es con la que soñó, Lunez. Pervertido. Pero... ¡Ja, ja, ja, ja! Señora, ¿qué le pasa? Ine, guardiana del mundo de los sueños, a vuestro servicio. Tengo una nariz desproporcionada. Y he estado durmiendo hace mucho tiempo. En cuanto a vosotros, Doga me habló en sueños de vuestra llegada. Tenemos que ir a por el Invencible, ¿no? Bueno, con ese barco podréis sobrevolar incluso algunas montañas. ¡Bien! Podréis sobre las montañas. Se encuentran las ruinas antiguas al norte. Bueno, ¿a qué estamos esperando? ¡En marcha! ¿Cómo? ¡Un momento! ¿Qué ocurre, muchacho? ¿Te da vergüenza que te vea... Que vea un vegestorio al... Que te vea al lado de un vegestorio como yo? No, señora, no es eso. Entonces, deja de mirar mi ponte en marcha. Y se me cae la dentadura. Se acuerda... Yo creo que lo que pasa es que se acuerda de que había el sueño. Es un gerontófilo. ¿Es una vez? Uy, antes de que se me olvide, toma esto. Has obtenido colmillo de fuego. Interesante. Oye, ¿dónde? No podéis perder este colmillo, ni ninguno de los que ya poseéis. Son el único que os puede ayudar a franquear las cuatro estatuas colosales de Zande. Creo que para que usted dé la entrada a su torre. Aún queda el último colmillo, el de tierra. Para conseguirlo, tendréis que encontrar el invencible. Vamos, démonos prisa. Tío, quiero imitar la voz de la vieja, pero es que no puedo. Me hace demasiada gracia. Bueno, intentaré imitarlo en plan... Duquesa, en plan duquesa de Alba en paz de casa. Vámonos a la finca de Sevilla. Bueno, vamos a seguir para adelante ya. Voy a dejarme de tonterías, que estos son gameplays serios. No me creo ni yo cuando hablo. Me ha dicho que al norte. Pues bueno, al norte solo está esta cueva. Así que para esta cueva ya nos vamos. ¡Anda! ¿Qué será? ¿Qué será? Me ha dicho al norte. Y la única... Me acuerdo que yo entré aquí. Espero que no sean muy largas. Hostia, ¿y esto? ¿Gente? ¿Las ruinas? Hostia, qué feo. Me cago en la puta. Tío, qué diseño de bichos más feos. Hostia, esto... Esto llama a bicho infinito de esto. Azrael. No, tío. ¿Eh? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué lo han matado? Porque ya me han dicho infinito. Matarlo ya, ¿no? ¡Por Dios! Pero... ¿Pero qué pasa aquí? Pero, por favor. Ya me han vuelto. Es que, claro, como paso la batalla tan rápido, no sé si me dan golpe crítico o no. Dios mío. Qué barbaridad. Cura. A todos. Joder, sí que cura la cura, ¿eh? Bueno, ya está. Está en nivel 99 ya. O sea, me refiero de trabajo. Hace poco se produjo un derrumbamiento. Y el paso quedó bloqueado por rocas de adamantina. Ajá. Dedicamos nuestra vida al estudio de las ruinas de los antiguos. Pues sabes que una parada adamantina se desplomó durante el terremoto y perdimos el contacto con el equipo de exploración que se adentró en las cuevas. Eh... ¿Y cómo rompo esto? Dejad que yo me encargue de esto. Pero señor, usted es una anciana. Lanzaré... ¡Ah! Lanzaré estas piedras al mundo de los sueños contra la adamantita. Esto debería bastar para abrir el camino. Apartaos. Allí ya voy. ¡Jame! ¡Jame! ¡Ja! ¡Otra vez! ¡Madre mía! ¡La vieja del poder! ¡Esta buena es un peligro! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Ha sido agotador! ¡A veces os olvido lo vieja que soy! ¡Venga! ¡No os quedéis ahí pasmados! ¡El invencible nos espera! ¡Adelante! Sí, pero por favor, que sea invencible todo lo que tú quieras, pero que no me parezcan enemigos, que llamen a más enemigos y que me destrozan la vida. ¡Dios! Bueno, ¡Dios! ¡Dios! Esto a mí me recuerda al leablo de Tasmania. ¡Joder! ¡400! Bueno, no me han quitado mucho realmente. Pues... Voy a atacar... Magia. Voy a curarme, evidentemente. No, no voy a... Me niego a morir. Masacre. Tío, voy a probar el Stormhand más con humo. Y atacar a ese. A ese mismo. Tío, odio que hagan eso. Que llamen... Que llamen a... A enemigos, vale. Bueno, la verdad es que entonces esta cueva para entrenar está de puta madre. Sinceramente esta cueva para entrenar entonces está de... Joder, tío. Menos mal. Pero esta cueva realmente está de puta madre. Porque yo me acuerdo que hay juegos como los Dragon Quest, ¿no? Si es que esta magia realmente... Yo la magia nivel 1 no lo veo dice en la batalla. Por lo menos en batallas finales, no. Eh... Como por ejemplo en Dragon... Hay juegos de Dragon Quest que yo... Bueno, voy a subir por aquí directamente. Paso dispara aunque haya armas buenas. Eh... Juegos como los de... Si... Como los de Dragon Quest... Mmm... Pues hay enemigos que llaman a otros. Muchos enemigos. La botibola o... No sé quién los llamaba. Y bueno, yo qué sé. Espera, ¿te tienes ya aero más? Tienes aero más, eh. Pues vamos a probar aero más con todos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Nunca viene mal. Entonces lo que yo decía, ¿no? Que... Eh... ¡Santu! ¡Uh! Sí, Santu, nene. Muerto eso. Y ese muerto. Tienes, pero ¿cómo se llama la... Vale, ya está. A ver por culo. Si es que hay que utilizar magia. Si es que si utilizan magia... Por la meta da muy poca experiencia. Mira, me voy a cagar en todo lo cagable. Último de la batalla. Me metí para un c*** de cofre y digo... No me voy a ir para otro lado porque hay un cofre. Prisa. Ahora. Contiene coraza reflectante. Eso se podría equipar alguno. Y lo que digo, que hay juegos como Dragon Cuegos Notolos. RPG suele haber siempre enemigos que... Pues no. No se puede poner. No, supongo que se podrá poner a caballeros o yo qué sé. A quien sea. Eh... Y lo he dicho, que hay... Los juegos siempre suelen tipo... JRPG o RPG normales por turno. Joder, tío. Ah. Me he utilizado otra vez. Me he utilizado era normal porque... Tampoco es plan de gastar magia. Aquí ya saco Paco a Tronchimoche, la verdad. Y en lo más, más... No, saltar. No, huir no. La he liado. Bueno, da igual. No he huido. Y eso es lo que he dicho. Que siempre hay enemigos que llaman a más, y a más, y a más. Y eso es bueno para entrenar. Ya, pero ha llegado un bucle en que te dan mucha experiencia. Pero, vale, realmente no merece. Yo que sé, aquí realmente dan poca experiencia. Porque me he cargado a seis bichos de los otros y te dan 2100. O sea, que eso demuestra que dan bastante poca experiencia. Eh... Vale, no sé por dónde es. Yo si voy por aquí y cojo un cofre, lo siento. Pero es que... Mi memoria es limitada, al igual que mi capacidad de atención. Joder, hermana. Joder. A todos aero. Espera un momento. Quiero ver una cosa. Vale, a esta página es importante. ¿Puedo utilizarla? Vamos a utilizar el extra más. Porque tampoco quiero... Tampoco quiero... No, tío. Otra vez te lo he cagado. Dios. Muertos. Atacar con todos. Madre mía, tío. Y vuelve a llamar a otro. Putos devoradores, asquerosos. Lo único que tiene es uno que sube de nivel. Es que me han dado un golpe crítico. Me han quitado mil de vidas. Sigo diciendo lo mismo y lo diré siempre. Que este juego es muy injusto para... Para lo que es... Los críticos. Mira que bueno. Yo creo que mi silencio lo dice todo. Ya, ya no voy a hablar. Ya, ya no voy a decir. Vaya prisa. Voy a subir más rápido. Vale. Lo habéis visto, ¿no? Lo habéis visto. No es que yo estoy loco. O sea, he dado dos pasos y me habrás vuelto a parecer enemigo. Venga, ya, hombre. Y es que encima... Tienen prisa y no atacan antes. Menos mal, menos mal, menos mal. Ultrapoción que tengo uno veintinueve. Vamos a aprovecharla. No vamos a gastar magia y hay que ser listos. Eh... Pinto... Pinto... Por arriba. Joder. Madre mía. Yo soy correcto. No, por favor. Os lo pido, por favor. No parezcáis más. Bueno, al menos me habéis dado... Al menos... Mira, había curado a Arca al máximo. Y eso no ha sido un golpe normal. Ha sido un golpe crítico. Joder, madre mía. Solo 500. Para eso te doy una ultrapoción. Y vas que chuta. Igual que en los key juegos que la ultrapoción hace menos efecto que... Joder, tío. En serio, por favor. Dejadme en paz. Dejadme vivir. Vale. Me ataca dos veces. A uno le quita seis... Casi 700 con un golpe normal. Y a mí me quitan 1.200 o sea. Me han dado huevos, tío. Me han dado huevos. La he acusado. Oh, Dios. Yo no sé si este es el camino correcto, pero bueno. Yo creo que es mejor enfrentarse. A veces es mejor enfrentarse porque si... Le ataca... Dios mío, tío. No. Me está volviendo a poner esta otra vez. Me va a hacer la mierda de las cloraciones de los enemigos. No, tío. Multiplicación. Sí. Espérate. Le va a hacer multiplicación a tu puta madre. Hombre, ya estoy cansado. Hala. Multiplicación a tu puta madre. Bueno, la verdad es que tampoco son muy fuertes, pero... Aquí, como cualquier enemigo, te da... Te hace un golpe y... En plan... ¡Bum! Muerto. Pues no mola, ¿no? Hombre, la verdad es que tengo que decir que la otra vez que interné... Esto sí, verdad. Se me hizo más pesado. Vamos a ver. Estaría guapo que hubiera llegado hasta aquí y fuera por un cofre, ¿verdad? Aquí estaría gracioso. Pues como sea así, me voy a pegar un tiro en la cabeza. Y lo he dicho aquí también. Esto no me gusta porque se supone que un mago blanco es capaz de aprender todas las habilidades de magia blanca. Y un mago negro es capaz de aprender todas las habilidades de magia negra. Un mago rojo no, ¿no? Evidentemente, pero... Tampoco veo justo... Que sea en plan... Los magos negros... Pueden aprender todas las habilidades menos las mejores. No tiene por qué, ¿no? No debería ser así, pero bueno. Ya sabes, Final Fantasy y su... Dificultad, entre comillas. Que realmente este juego... Yo lo digo, este juego... Madre mía, tío, pero sí. Debería haber muerto. Este juego, sinceramente... No es difícil. Yo lo digo, sinceramente. Este juego... No es nada difícil. Oh, tío. Me aparece otro devorado a este pesado. Pero me he dado cuenta que cada vez aparecen con menos vida. Ay. Este juego no es difícil. Vamos a ver. No es difícil, ¿eh? Totón. Porque te aparecen enemigos cada cinco pasos. Porque... Son cositas que no son... Tío. Si me da algo no. Si me da peso al menos puedo huir. Bueno, eso es. Yo no he podido ir rápido. Te aparecen enemigos toctones. Los enemigos son muy injustos. Porque tú realmente... Tú realmente eres... Yo soy más fuerte que los enemigos. O sea, yo no me creo que yo estando al nivel... 35 con la mitad de los personajes... Sea más débil, ¿no? Pero bueno, yo qué sé. A lo mejor sí. También lo que he dicho es que me puse a ver una guía de otro muchacho. Porque digo yo, bueno, vamos a ver si... Y vamos a ver cómo le va, ¿no? Bueno, estaba jugando al terminal de la Nintendo DS. Y no sé si pondría truco o algo, pero vaya, ya tiene que tener moral... Para entrenar hasta el 38, hasta donde estoy yo. O sea... Y encima no, miento. O sea, estaba antes que yo... Y no había todavía al Templo del Tiempo... A conocer a Celda Nealín. Madre mía, qué sitio más largo la ruina esta. Por abajo. Ataque sorpresa. No, no, no. Uf. No, no, no. Huyo, huyo, huyo. ¿Qué dices? Sileno. Sileno. No, no, no. Por favor, huye, 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 huye. Uf. Uf, uf, uf. Uf, uf. Uf, no he utilizado ni cura porque se supone que los cura casi... A todo al máximo. Casi todo al máximo, prácticamente. Eh... Joder, tío. Bueno, ahora sí, a esto sí. Son dos. No me han atacado por la espalda. Vamos, Sileno. Buah, son... Tampoco son... Tampoco son muy hallados. La verdad hay que ser sinceros. Y nada, eso es lo que he dicho, que este Final Fantasy... Bueno... A ver, la historia está chula. Está bien. Pues ya se podría mejorar la historia, la verdad. Yo no soy tampoco desarrollador de videojuegos, ni nada, ¿no? Pero la historia se podría mejorar. Eh... Por ejemplo, se supone que esto es una remasterización. O sea, esto es una remasterización... Bueno, remasterización. Que la han puesto en HD... Para... Por no sé cuántos aniversarios de Final Fantasy. Pero, por ejemplo, en la Nintendo DS tú tenías el mapa todo el tiempo. No tenías una magia... Para todo el mapa. ¿Sabes lo que te digo? Mira el barco. ¡El barco! O sea, no me parece el enemigo final. ¿Ya está? ¿Es bueno? Joder, hermano. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Este barquito chiquitito... Por fin, lo más interesante. Ahora escuchad. Esas escaleras conducen a la cubierta. Mua, mua. Cuando queráis subir al Invencible de nuevo, situaos abajo de su sombra. Y pulsad el botón X. Veréis una... No puede decir una exclamación. Tiene que decir una... Acercaros en cualquier montaña. Pulsad el botón X en ese instante para aumentar la potencia de los motores y pasar por encima. Pulsad el botón en círculo para detener la nave y tomaros un descanso para volver a controlarlo. Colocaos punto último. ¿Lo habéis entendido? Creo que sí. Bien, entonces, síguidme. Si echáis giras aquí, podéis comprar objetos, armas e incluso corazas. Además, he invocado al Chocobo Gordo en esa esquina de... ¿Dónde estás? ¡Sal, pajarraco rechancho! Me encanta el Chocobo Gordo, tío. Parece un pollo que le han quitado la piel. Ahí podéis descansar. Joder, la verdad que este barco está mucho mejor que el mío, la verdad. También podéis descansar en esas camas de ahí. Doga me está llamando. He de irme. ¿Tan pronto? Sí. Sé que os la arregleis solos. Recordad. Id a las cuevas de las tinieblas. Al norte de Amur. Y recuperad el colmillo de tierra. Sí, sí, sí. ¡Oh, no! ¡Se ha ido! Yo que quería... Hablar con ella de sus experiencias de la vida. ¡Maldita sea! ¡Hola! ¡Hola! ¡Eh! ¡Eh! ¡Lanza Drago! ¡Wow! ¡Dios! Merece la pena comprarla. ¡Ehm! Vamos a comprar 50. 50. ¡Me sobra el dinero! Yo aquí voy de sobra por la vida. 50 y 50. La oscura. La verdad es que seguro que me he saltado un montón de tesoros. Me meteré otra vez en la cueva esa ya cuando esté detrás de las cámaras, amigo. No sé por qué, pero voy a comprar una de cada. Y aquí cuatro. Pues me voy a gastar la vida. 152.000, chaval. ¡Su puta madre! Vamos a ver las flechas y haces. ¿Tienen algún efecto mejor que las demás? Creo que se las podrán poner. Vale, no se las puede poner. ¡Su puta madre! Como siempre, la cago comprar. No pasa nada. ¡Lanza Drago! ¡Dios! 234 de ataque. ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad! Quiero probarlo. Quiero probarlo. O sea... No me voy de aquí sin probar la Lanza Drago. No se acaba el capítulo hasta que no se pruebe eso. ¿Y corazas? ¿Dónde venden las corazas? ¡Ah, vale! Esto es la magia. ¡Ah! ¡Ah, amigo! ¡Amigo mío! Vale. Esto es la defensa, ¿no? Supongo yo. Sí, pero no me voy a comprar ningún escudo. Coraza diamantina. ¡Hostia, tío! Es que se cuesta demasiado. Vale, para esto sí. O sea, espera. Te vamos a ver. Defensa 15. Basta que hay que comprar dos. Sí o sí. O sea... Es que sí. Manto blanco. Sí. ¡Joder! Objeto en condiciones, macho. Menos mal. Voy a comprar otro yermo diamantino. Y bueno, dos corazas. Corazas no tengo ninguna, ¿no? Es que seguro que son mejores que las corazas. Bueno, ahora las miro. Antes de nada, porque siempre la lío. Joder, que tenía un millón y me he quedado con 500.000 y la... Uf, la virgen. Brazal del poder. A ver. Primero vamos a ver. Túnica de mago. Túnica de mago. Manto blanco. Bueno, no te creas que sube mucho tampoco, ¿eh? Yo me esperaba algo mejor. Manto negro. Bien, bien, bien. Bueno, voy a tener una defensa en condiciones. No sé si merece la pena comprarlos porque es gastarse 64.000 guiles en una cosa que te sube 5 a la defensa. Pero bueno. A los dos. Madre mía, tío. Me he hecho daño. Es una cosa que no me gusta de los... Ni de los juegos que quiero estar matando bichos ahora. Bueno, pero como tengo que estar entrenando mil años, tampoco me importa mucho, ¿no? Estoy entrando siempre fuera de las camaritas ahí en plan... Os voy a matar a todos. Por favor. Maya dragontina. ¿Dónde está la buena? Ah, reflectante. Ah, bueno. Sí, sube 5 nada más. Pero bueno. Siempre es mejor tener más defensa. Y aquí está. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo estoy debido? No estoy recuperado, evidentemente. No sé por qué. Descansamos. ¡Oh! He dormido como un tronco. Sí, claro. Sí. Mi intención no era que durmieras. Me ha dicho que por aquí que nos vayamos, ¿verdad? Vamos a ver. Ahí hay dos Moguri ahí. Ahora tendré curiosidad de ir. ¿Cómo es este barco, tío? ¿Ves? Ya creo que no tengo ningún barco sumergible, ¿verdad? Dios, qué pedazo de barco. Espero que... Dios, qué barco más lento. Me cago en la puta. Oye, ¿no tengo magia? Extraño, ¿no? Por favor, mapa. Por favor. Vamos a ir arriba. Justo arriba, 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 arriba. Yo la verdad es que... Esta nave no tiene potencia, ¿eh? ¿Esta nave de verdad atraviesa montaña? Vamos a ver si es verdad eso. Va muy lenta, ¿eh? Comparada con la otra, tío. ¡Eh, eh, eh! No atraviesa montaña. Me han timado. Me han estafado. Bueno, pues vamos a... Vamos a dejarlo por aquí. Ah, vale. Por ahí se baja, ¿no? Hostia, qué chulo que... Bueno, bueno. Está bien, está bien, está bien, está bien. Vamos a probar cuánto quita. Jo, qué lanza. Me parecen más hachas con empuñadura larga. Vale, no sé qué he dicho. No me hagas caso. A ver cuánto quita. ¡Dios! Bueno. Y ya de paso hemos dejado a Ingle que subiera de nivel. Bueno, chicos. Este ha sido un capítulo un poquito de transición. Aunque la verdad es que la cueva que no hemos pasado era un coñazo. Era muy larga. La verdad es que yo la última vez que jugué a esa cueva sí me acuerdo. Por eso de que me aparecían enemigos... Mil y miles de veces. Te aparecían. Mataba un, te salió otro, te salió otro así sucesivamente. Y me tiré por lo menos una hora y pico. Me lo he pasado rápido para no coger objetos. Pero vamos a meter otra vez. Cuando esté detrás, como le he dicho antes, detrás de las cámaras. Y bueno, chicos. Si te ha gustado el capítulo dale a like. Suscríbete para ver más Final Fantasy y más Pokémon y otros juegos que suba. Estoy pensando aparte de subir Pokémon y Final Fantasy. Y subir FIFA, claro. Pero es que últimamente no puedo grabar FIFA. Porque es muy difícil jugar a la Play 4 ahora mismo. Y bueno, yo creo que hasta aquí el capítulo está bien. Así que... ¡Chao!